Obras como la historia del señor M, antígona, genealogía de un sacrificio y las miserables del grupo mexicano Las Reinas Chulas, hacen parte del festival Ni con el pétalo de una rosa que combina actos simbólicos y presentaciones artísticas para rechazar la violencia contra las mujeres. Ha sido muy complejo, porque realmente teníamos planeado el festival desde principios del año y teníamos toda una idea de que era lo que queríamos al respecto, pero por supuesto con el movimiento del país y con todo lo que ha sucedido con la ganada del no, etc, etc, pues hemos replanteado un poco las cosas, queríamos hacer una cosa muy poética, pero realmente creemos que tenemos que dar un statement, tenemos que dar un, aquí estamos las mujeres y las mujeres somos importantes en este país. Bueno, vamos a estar en la Plaza de Bolívar, vamos a hacer un momento muy hermoso y muy emotivo, el 25 de noviembre, Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra las mujeres, va a haber una marcha desde la una de la tarde, quiero invitar a todas las mujeres a que vayan a la Plaza de Bolívar y aprovechen y estén el día entero, la tarde entera, vamos a tener todo tipo de eventos alrededor de las mujeres y nos hemos unido todos los grupos de mujeres, lo cual es una cosa muy significativa para celebrar este día todas juntas. Este festival va a ser muy de la calle, queremos realmente tocar la ciudad, el año pasado estuvimos desde Tumaco hasta San Andrés, tocando diferentes poblaciones de Colombia, este año nos vamos a dedicar a las localidades, nos vamos a dedicar a Bogotá y vamos a estar en cada localidad llevando arte, llevando charlas, haciendo flash mob, vamos a hacer performance, vamos a hablar de violencia por medio del arte en la calle. El festival también presentará Victus, un proyecto artístico liderado por Borrero en el que participan víctimas del conflicto y exintegrantes del ejército y de grupos guerrilleros y paramilitares. Vamos trabajando con Victus ya desde febrero, yo creo que ya es un grupo que tiene unas características muy especiales, creo que Victus va a dar fe en este país, de lo que va a ser este país dentro de pocos años, así que ellos se están preparando para eso, vamos a trabajar en el festival, vamos a estar en el festival por supuesto, vamos a estar en el Jorge Eliezer, Gaitán el 22, vamos a abrir el festival con Victus.